Desde el centro de una blanca nube, desde el centro de una blanca nube, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Para muchos es un acto de fe, para otros ya es una tradición, pero lo cierto es que se está convirtiendo en una actividad que reúne a todo un pueblo que venera y ama a la patrona de Nicaragua. Este 2018 son siete años arpando las aguas del estero del municipio de Corinto para revivir lo que sucedió hace 456 años, cuando en 1562, Pedro Ahumada, hermano de Santa Teresita de Jesús, trajo a esta tierra de lagos y volcanes la imagen de la Inmaculada Concepción de María, para quedarse para siempre en el corazón de los nicaragüenses. ¿Qué tantas devoción le tienen ustedes? Ay, demasiado devoción a la Virgen Santísima. ¿Qué se ha pedido este año? Que me dé salud, que le ruegue al Señor para que me dé salud. ¿Qué es lo que necesito? Salud y que haya paz en Nicaragua. Y año con año ella nos da consejo, nos da sabiduría y podemos seguir siempre adelante con ella. Y con gran fervor pues andamos aquí participando, que se miraba frío esto, pero gracias a Dios, nuestra Madre Santísima nos tocó nuestro corazón a todas las personas que estamos apoyando a nuestros sacerdotes, pues de Realejo, de Corinto. Su peregrinación fue un acto de penitencia por el dolor y el sufrimiento de muchas familias nicaragüenses cuyas heridas no cicatrizan. Este año es especial pues porque todo el pueblo nicaragüense está deseando la paz, está rogando la paz y está prácticamente es lo que hemos escuchado de las personas que han, se han apuntado, se han anotado para embarcar. Esta peregrinación es peregrinación de la paz, del amor, es la peregrinación para que todos los nicaragüenses nos unamos, sintamos que es nuestra Madre la Madre de todos, que ella nos cobija a todos por igual y que nos espera a todos reunidos en un solo lugar. Precisamente estos periodistas Marianos, Carol Munguía y Benjamín Chávez fueron los fundadores de este acto de fe y hoy piden también por este gremio que al que muchas veces se le ha violado la libertad de prensa. Bueno, realmente queremos respeto, pues queremos respeto a nuestro trabajo porque nuestro trabajo no tiene nada que ver con la crisis que está viviendo, pues realmente la cubrimos, pero pensamos que los derechos humanos no están bien cimentados. Entonces, me siento dolida, me siento triste, me siento por lo que está pasando sobre todo en Bluefields. Son mis hermanos, pues, y realmente es lamentable lo que está pasando. Hace siete años apenas se podían ver acá en las aguas de Corinto unas diez lanchas. Hoy, como podemos observar, la peregrinación ha aumentado, el fervor y la alegría del pueblo católico y el pueblo mariano ha aumentado. Y vemos ahora que son alrededor de unas cuarenta lanchas y, por supuesto, se contabilizan más de 800 personas para poder llegar hasta el realejo y así continuar esa ruta de la tradición de la Virgen María cuando vino hace 466 años. La peregrinación acuática concluye en el antiguo puerto de la posesión del realejo, donde los habitantes de este municipio la reciben con mucha algarabía para continuar la ruta hasta su morada en la Basílica del Viejo en Chinandega. Este es un reporte de Héctor Rosales con imágenes del camarógrafo Guillermo Araica para el Sistema Informativo de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!